Ay, 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 yo soy uno de esos hombres que nunca lloró, ay, ay, sin importarme lo fuerte que fuera el dolor, ay, ay, y para hacerlo de nadie, a otro refrán que aprendí, yo me doblé muchas veces y no me partí, ay, 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 yo soy uno de esos hombres de mis ojos, no se vaya a confundir, son sababotas de lluvia que quieren salir, porque se nubló mi vida, cuando yo te vi para ti, con esta lluvia que me anda lloviendo por ti. Ay, 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 ay a